Canelo Pro J de J de B Bateador con el número 10 J de J de J de B Bateador con el número 10 J de J de J de J de B Bateador con el número 10 J de J de J de J de J J de J de J de J J de J de J J de J J de J